Muy buenos días, compañeras de la Comisión de Igualdad para Género. Después de no vernos hace un ratito, sé que cada una de ustedes traen una agenda muy, 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 pues ahora sí, complicada. Sin embargo, aquí están haciendo hincapié de lo que es tan importante de estar haciendo análisis de algunas iniciativas de ley y desde luego de un tema tan importante para nosotras las mujeres, que es la convocatoria del Cuarto Parlamento de Mujeres, un tema que nos ha caracterizado fuertemente a nosotros en esta comisión, principalmente en este ejercicio legislativo en el cual nosotros ya vamos para el segundo año y que hoy para mí es un honor que estén ustedes aquí conmigo después de este receso, que lo comentábamos fuera de, pues ahora sí, de redes. Lo importante es que nos veamos y que sabemos que cada una está haciendo sus labores. Por ahí me decían, ¿cuándo entran de vacaciones? Le dije, nosotros nunca tuvimos vacaciones, hemos estado fuertemente trabajando en nuestros, de alguna forma, distritos y que sé que ustedes, muchas de ustedes, principalmente la diputada Milder está ahorita en la comisión permanente y que nosotras estamos haciendo otras acciones importantes en nuestros distritos, en el propio Congreso. Y quiero agradecerle a todos los medios de comunicación, a todos los que nos están viendo a través de redes sociales, lo importante de este día, que es un día muy, muy importante para nosotras las mujeres, porque vamos a determinar este Cuarto Parlamento, que reitero, fue un éxito el año pasado, que hubieron más de 60 participantes y que hoy espero que lo puedan rebasar, porque este Parlamento ha sido ícono desde hace mucho tiempo, desde que creo que la diputada Milder hace muchas legislaturas lo implementaron y que hoy es una realidad y que vamos avanzando. Anteriormente participaban nada más las propias estudiantes y hoy ya se ha abierto tanto el rango que lo quiero decir, reitero, con beneplácito se dio ahora, participaron mujeres con discapacidad, participaron mujeres migrantes, participaron mujeres indígenas. Y que esto es lo importante de estos parlamentos, que no sea para mujeres universitarias, jovencitas, sino también para todas y cada una de esas mujeres que quieren implementar acciones importantes en nuestro Congreso, porque bien lo saben, que todas las iniciativas que ellas implementen aquí, nosotras tratamos de encubrirlas o de ejecutarlas en iniciativas propias para que se desarrollen en el pro y beneficio de nosotras las mujeres. Y pues sin más preámbulo, entramos ya en la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Compañeras diputadas, antes de dar inicio a esta reunión, en virtud de que la diputada María Fernanda Cruz Sánchez presentó justificación, me permito poner a su consideración que funja como secretaria para la presente reunión de comisión la diputada Milded Concepción Ávila Vera. Para ello se somete a votación económica la propuesta. Sírvanse a emitir su voto levantando la mano por la afirmativa. Pues entonces, dándole ahora sí el cargo como secretaria a la diputada Milded, pues continuamos precisamente con el orden del día. Y damos inicio a la reunión. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenos días, gracias, diputada presidenta. Pues doy lectura al orden del día de esta reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión para la Comisión de Igualdad de Género. Tres, presentación de la propuesta de la convocatoria del Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024 para su aprobación en su caso. Cuatro, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase dar a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputada Susana Hurtado Vallejo. Hurtado, presente. Diputada Angie Estefanía Mercado Asencio. Presente. Diputada Alfonso Leticia Padilla Medina. Padilla, presente. Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. Presentó ella justificación. Diputada Mildred Concepción Ávila Vera. Ávila, presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo coro, declaro instalada la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género de la décima séptima legislatura, siendo las doce horas con treinta y un minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil veinticuatro. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación de la propuesta de la convocatoria del Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo dos mil veinticuatro para su aprobación en su caso. Estimadas diputadas, en concordancia con los decretos 318, 038 y 161 de las legislaturas, décimo quinta, décimo sexta, respectivamente, y con el objetivo de generar un espacio de participación a favor de las mujeres en el cual puedan expresar sus puntos de vista e intereses en su ejercicio democrático, escuchar sus planteamientos en torno a las acciones que permitan empoderarlas y plantear las soluciones a las problemáticas que enfrentan, el próximo mes de marzo realizaremos el Cuarto Parlamento de Mujeres del Estado de Quintana Roo dos mil veinticuatro, para lo cual requerimos como primera acción aprobar y emitir la convocatoria para que las mujeres que viven en nuestro estado puedan inscribirse para conformar el grupo de las veintiséis parlamentarias que tendrán la representación de las mujeres en el recinto legislativo del Congreso del Estado durante el Cuarto Parlamento de Mujeres dos mil veinticuatro. Por tal motivo, me permito solicitar a la diputada secretaria de lectura de la propuesta de la convocatoria del Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo dos mil veinticuatro. La honorable décimo séptima legislatura del Estado de Quintana Roo, legislatura de la cultura de la paz, a través de la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la Comisión para la Igualdad de Género, así como el Comité de Selección, que se conforme con el propósito de brindar un espacio de participación a las mujeres del Estado, en el que puedan expresar sus puntos de vista y planteamientos con acciones que permitan empoderarlas y plantear soluciones a las problemáticas que enfrentan, en aras de avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva y generar una agenda legislativa de género. Convocan a todas las mujeres de dieciocho años en adelante, de nacionalidad mexicana, con residencia en el Estado de Quintana Roo, a participar en el Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo dos mil veinticuatro, celebrada, a celebrarse del once al trece de marzo del año dos mil veinticuatro, en la ciudad de Chetumal, en la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, conforme a las siguientes bases. Primera, de la integración. El Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo dos mil veinticuatro se integrará por veintiséis mujeres que serán elegidas, procurando la representación de los once municipios que conforman el Estado de Quintana Roo. Segunda, de la selección y difusión. Para la elección de las parlamentarias, se establecerá un comité de selección que será el encargado de elegir a las veintiséis mujeres que conformarán el Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo dos mil veinticuatro. Con la finalidad de contar con la mayor participación de las mujeres quintanarroenses y la representación de los once municipios del Estado, la presente convocatoria deberá ser difundida ampliamente en todo el territorio del Estado, a través del Poder Legislativo, mediante la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la Comisión para la Igualdad de Género, así como de las y los integrantes del Comité de Selección, ya sea por medios de comunicación, portales oficiales de Internet y redes sociales correspondientes. Tercera, de los requisitos, las mujeres que decidan participar en el Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo dos mil veinticuatro deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Tener nacionalidad mexicana y dieciocho años cumplidos al momento del registro. B. Residir en alguno de los municipios que conforman el Estado. C. No haber sido seleccionada y ejercido como parlamentaria en las ediciones anteriores. D. No ser integrante de las áreas que participen directamente en el proceso de calificación y selección de las parlamentarias. E. Presentar una propuesta en los términos de la presente convocatoria. F. Llenar el formulario correspondiente. Cuarta, del registro y la propuesta. El formulario para registrarse se encontrará en el micrositio del Cuarto Parlamento de Mujeres Quintana Roo dos mil veinticuatro, ubicado en el sitio web del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el cual deberá llenarse con los siguientes datos. F. Formulario de registro. A. Datos de la participante. F. Nombre completo. F. Nombre completo. Edad. Fecha de nacimiento. Dirección. Localidad. Municipio. Distrito local. Número de celular o teléfono fijo. Correo electrónico. Lugar y fecha de presentación. Si pertenece a algún grupo en situación de vulnerabilidad y nombre del tema. B. Adjuntar copia simple del acta de nacimiento, aviso de privacidad con la firma del aspirante, identificación oficial, credencial de lector, pasaporte o licencia de conducir y comprobante de domicilio, agua, luz o teléfono. Propuesta. A. Exposición de motivos o justificación, donde exprese las razones y los motivos que fundamentan la propuesta, así como sus alcances y beneficios. B. Propuesta. Realizar un planteamiento que pueda traducirse en una acción legislativa, el cual deberá señalar con precisión el tema y las ideas principales, o los puntos relacionados con las acciones que permitan empoderar a las mujeres y o solucionar las problemáticas que enfrentan en aras de avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva y generar una agenda legislativa de género. La propuesta deberá adjuntarse de manera digital en el micrositio oficial del Cuarto Parlamento de Mujeres Quintana Roo 2024 en formato PDF con párrafo justificado, tipo de letra Arial 12, interlineado de 1.5 líneas, con un mínimo de dos y máximo de cinco cuartillas, y abordará los siguientes temas. Eliminación de todos los tipos y modalidades de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas. La mujer en el ámbito laboral, trabajo doméstico no remunerado, responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Participación plena de las mujeres en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Salud sexual y reproductiva de las mujeres. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas. Quinta, de la recepción de los documentos desde la emisión de la convocatoria y hasta el 23 de febrero del 2024, se recibirá la documentación y las propuestas de cada aspirante en el micrositio oficial del Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024, ubicado en el sitio web del Poder Legislativo del Estado. Sexta, del procedimiento de selección. El procedimiento de selección de las 26 parlamentarias que integrarán el Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024, se realizará por medio de un comité de selección integrado por una persona representante del Poder Legislativo, en este caso, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género o a quien designe. Una persona representante del Poder Ejecutivo, en este caso, la titular del Instituto Quintana Rooense o a quien designe. Una persona representante del Poder Judicial, una persona representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, una persona representante de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. El comité de selección evaluará los siguientes aspectos de la propuesta. Viabilidad, desarrollo y conocimiento para el tema, trascendencia e impacto, sustento, apego al formato. Séptima, de la selección. El comité de selección, dentro del periodo comprendido del 26 al 28 de febrero del 2024, llevará a cabo el proceso de selección donde elegirá a las 26 mujeres parlamentarias que integran el cuarto Parlamento de Mujeres Quintana Roo 2024. En la selección de las parlamentarias, se privilegiará la participación de aspirantes que se encuentren en algún grupo de situación de vulnerabilidad y se procurará la representación de los 11 municipios del Estado. El fallo del comité de selección será inapelable. En caso de ausencia justificada de alguna parlamentaria y cuando los plazos lo permitan las y los organizadores, podrán llamar a la participante que haya obtenido la siguiente mejor calificación. Octava, de los resultados de selección. Los resultados de selección del proceso de selección de las parlamentarias se darán a conocer el día 29 de febrero del año 2024 por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo a través de la Coordinación de Comunicación Social del Poder Legislativo, la cual publicará la lista de las 26 parlamentarias electas en las redes sociales y en el sitio web del Poder Legislativo. Novena, del desarrollo. El cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024 se llevará a cabo del 11 al 13 de marzo en la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Uno, como parte de las actividades se instalarán cinco mesas de trabajo donde se agruparán las parlamentarias para el análisis y discusión de sus propuestas. Dos, en las mesas de trabajo estará presente una moderadora moderadora o moderador y una secretaria o secretario las cuales llevarán a cabo el registro de las parlamentarias participantes el orden de la participación y el tiempo de las intervenciones así como el acta de la sesión de la mesa. Tres, por cada mesa de trabajo se elaborará un acta donde constará todo lo discutido así como las conclusiones de la mesa la cual será turnada a la Comisión para la Igualdad de Género como resultado de su labor para que según sea el caso puedan ser incorporadas al trabajo legislativo. Cuatro, los trabajos del Parlamento de Mujeres se clausurarán con la celebración de una sesión en la que las 26 participantes expondrán sus planteamientos en torno a las acciones que permitan empoderarlas y solucionar los problemas que enfrentan. La conformación de la mesa directiva del Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024 así como el desarrollo de la sesión correspondiente se hará en lo conducente conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. Décima, del cumplimiento de la convocatoria. La honorable décimo séptima legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo a través de la Comisión para la Igualdad de Género garantizarán el cumplimiento de las presentes bases y la certeza de la integración de la instalación del Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024 en términos de lo previsto en la presente convocatoria y en el decreto mediante el cual se instituye la figura de Parlamento de Mujeres y sus reformas. Décima primera, organización e información. La honorable décimo séptima legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo a través de la Comisión para la Igualdad de Género realizará las acciones necesarias para la organización y realización del Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024. Para mayor información, visita el micrositio del Cuarto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2024 ubicado en el sitio web del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Décima segunda, los casos no previstos en la presente convocatoria estarán resueltos por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo a través de su presidencia. Cancún, Quintana Roo a los 31 días del mes de enero del año 2024. Comisión para la Igualdad de Género diputada Susana Hurtado Vallejo diputada Mildred Concepción Avilavera diputada Angie Estefanía Mercado Asencio diputada Alfonso Leticia Padilla Medina diputada María Fernanda Cruz Sánchez es cuanto diputada presidenta compañeras diputadas algún comentario respecto de la propuesta de la convocatoria presentada con su permiso presidenta pues más que nada pues hacer este llamado a la invitación a participar en este Parlamento de Mujeres Quintana Roo 2024 que todas aquellas mujeres sean a más de casa estudiantes mayores de 18 años personas adultas que tengan el interés de participar en este importante Parlamento que quieran que su voz sea escuchada que los problemas que muchas veces pues están ahí no expuestos dispuestos para conocimiento muchas veces de la legislatura del gobierno pues es la oportunidad para poder participar pero además para poder tener incidencia en la vida política pues de nuestro estado de Quintana Roo es importante escucharlas la voz de cada una pues de todas esas mujeres que seguramente en el día a día pues palpan muchas otras necesidades que son importantes ponerlo en la mesa ponerlo en el debate y que parte de este trabajo de esta comisión y de quienes conformarán la comisión del análisis y de y de y de las decisiones de la selección de las 26 parlamentarias pues puedan tener voz y esa voz se pueda traducir en resultados palpables que incidan en en el tema legislativo y que así incidan también en la vida política social y económica de nuestro estado sería cuanto presidenta diputada con el permiso de la presidencia pues si eres una joven si eres una mujer que te duele que te preocupan las injusticias que están afuera de tu comunidad que están en tu ciudad que están en tu país invitarte a que participes a este parlamento es un gran momento para que tu voz pueda ser escuchada para que puedas presentar todas esas propuestas que a veces en el día a día no las puede ver nadie más quienes los que están en el sector si eres una ama de casa si eres una empresaria y lo más importante me encantaría también poder ver a muchas jóvenes participando que sé que tienen grandes ideas innovadoras que se pueden presentar en este foro para mujeres la realidad es que tenemos una gran presidenta en la comisión de igualdad de género con Susana Hurtada que ya demostró el exitoso parlamento de mujeres que tuvimos el año pasado y pues la idea es redoblar los esfuerzos para que este año sea más exitoso y tengamos más participación y diversidad en la participación de las mujeres de este estado diputada Leti bueno pues como dicen mis compañeras invitar a todas esas mujeres que tienen una percepción de todos los problemas de todo lo que viven día a día invitarlas a que sean esa voz en este parlamento que no se lo pierdan y bueno pues felicitar también aquí a nuestra presidenta y a todas mis compañeras por ese gran trabajo que se está haciendo y bueno pues que ojalá y en esta ocasión como la vez pasada no sea la excepción de que participen todas sería cuánto muy bien pues yo agradecerles a cada una de ustedes a la diputada Angie a la diputada Mildred a la diputada Leti y desde luego a cada uno de ustedes los que nos están viendo a través de las redes sociales exhortarlas invitarlas como bien lo dicen cada una de nuestras compañeras legisladoras de esta comisión que es tan importante la comisión de igualdad para género cuántas de nosotros nos hemos sentido pues ahora sí sometidas nos hemos sentido de alguna forma que no nos toman en cuenta y que a lo mejor ustedes al tocar la puerta en algunas instituciones que van enfocadas al tema de la mujer sienten que quedan huecos en algunas de sus exigencias o de sus derechos hoy es el momento mujeres bien lo decía Angie es el momento de cada una de ustedes mujeres jóvenes bien lo decía también Mildred de participar todas y cada una de esas mujeres que están en la casa que están en el hogar y que a veces quisieran ellas externar todas sus inconformidades porque sienten que no hay ese apoyo directo en las leyes que en su momento están establecidas hoy es el momento de ustedes no es el momento de nosotras como legisladoras de hacer leyes a lo mejor por lo que escuchamos o por lo que de alguna forma se nos ocurre hoy es el momento de todas las mujeres indígenas de poder alzar la mano y de decir quiero que se establezca alguna iniciativa de ley para que esté en la ley de acceso hoy es el momento de cada una de ustedes jovencitas que con su inquietud con su energía puedan de alguna forma establecer acciones importantes para que haya los elementos necesarios para poder hacer unas excelentes iniciativas de ley que al final queden ya concluidas como leyes es el momento de cada una de ustedes las mujeres migrantes es el momento de cada una de ustedes las mujeres amas de casa es el momento de cada una de ustedes las mujeres empresarias de las mujeres estudiantes de todas y cada una de esas asociaciones civiles que están incorporadas asociaciones de las mujeres hoy les digo que es nuestro momento que es el momento de nosotras para empoderarnos que es el momento porque tenemos una también excelente ejecutiva una gobernadora una gobernadora que está pensando en cada una de nosotros con los programas que hoy por hoy las está implementando así es que las invito a cada una de ustedes participen y que nuestras redes sociales haya esa movilidad como el año pasado y ya lo decía ahorita en la convocatoria la diputada Mildred busque nuestro micrositio ahí del congreso y inscríbanse hablen en las escuelas y digan a sus directivos que quieren participar ustedes amas de casa anótense a través de nuestras redes sociales y las vamos a poder ayudar no están solas a veces traen las ideas pero no saben cómo desarrollarlas hoy es el momento que se acerquen y que las vamos a poder ayudar así es que las vuelvo y reitero las vuelvo a invitar porque es nuestro momento y espero que este parlamento pues no sean 65 sean 100 200 o todas las que se requieran para poder tener una gran diversidad de iniciativas de ley y que podamos engrosar todas estas herramientas instrumentos reitero como es el código penal el código civil y desde luego nuestra ley de acceso para vivir una vida libre sin violencia con toda su participación de ustedes para que nosotras podemos enriquecer nuestro trabajo y haya huella en esta décima séptima legislatura muchas gracias y pues sin mayor preámbulos le pido a la diputada secretaria que no habiendo ya más participaciones o intervenciones someta a votación la propuesta de la convocatoria presentada sí presidenta se somete a votación la propuesta de la convocatoria presentada diputada susano susana hurtado vallejo a favor diputada angie estefanía mercado diputada alfonso leticia leticia padilla medina a favor diputada mildred concepción avilavera a favor diputada presidenta le informo que la propuesta de la convocatoria del cuarto parlamento de mujeres de quintana roo dos mil veinticuatro ha sido aprobado por unanimidad con cuatro votos a favor y cero en contra en tal virtud se declara aprobada la convocatoria con cuatro puntos a favor por unanimidad de las presentes y la convocatoria del cuarto parlamento de mujeres de quintana roo se instruye a la secretaria técnica o el secretario técnico realizar el trámite correspondiente diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día le informo diputada presidenta que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados en tal virtud se clausura la reunión de la comisión para la igualdad de género siendo las doce horas con cincuenta y seis minutos del día treinta y uno de enero del dos mil veinticuatro muchas gracias por su participación a cada una de las diputadas reitero a la diputada Angie a la diputada Mildred a la diputada Leti y a cada uno de ustedes muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias